Smart escribió una carta maravillosa y de todo corazón a India, pero India nunca respondió. Según manifestó, India se unió a la organización con sede en Albán en 2011 a los 20 años después de asistir a uno de sus talleres de autoayuda. Y, su personalidad comenzó a cambiar, según Oxenberg, estaba mostrando signos de volverse reservada, distraída y poco confiable, llegar tarde a las citas o no ayudar en casa cuando prometió que lo haría, escribe en las memorias, por radar. En unos pocos años, ella pasó de ser una hija suave, apacible, a ser una misionera, conejita energizer, escribe con la información de New York Post.